Pero antes, como cada domingo, vamos a ver el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a conocer el ranking de los países más deforestados durante el último año. 2019 fue un año funesto para la biodiversidad. Solo en bosques nativos se perdieron 12 millones de hectáreas. Esa extensión supera en volumen a la superficie de países como Portugal, Hungría o Grecia. La deforestación produce un deterioro gigantesco a los ecosistemas y potencia enormemente la crisis climática global. En el puesto número 3 se coloca Indonesia. Sus selvas tropicales son regiones claves para la regulación del clima en el planeta. Sin embargo, sus bosques están siendo talados y sustituidos por plantaciones para la producción de aceite de palma y pasta de papel. Como resultado de esta actividad, el año pasado, este país insular del sudeste asiático perdió más de 320.000 hectáreas de bosque nativo. En el puesto número 2 se ubica la República Democrática del Congo. Según Naciones Unidas, las causas directas de la deforestación en este país de África Central son la agricultura, la tala ilegal y la generación de quemas para la recolección de carbón. Durante 2019, la superficie total de bosque perdido fue de más de 475.000 hectáreas. Y se sube al podio con el puesto número 1, Brasil. Más de 1.300.000 hectáreas de selvas se perdieron allí el año pasado. Cada 6 segundos desaparecía el equivalente a una cancha de fútbol. Todos recuerdan las llamas consumiendo el Amazonas. Sin embargo, los incendios no fueron la causa principal de la pérdida de bosques. En casi todos los casos, el fuego llegaba para coronar el daño y el deterioro que la actividad forestal y agropecuaria habían ocasionado antes. Este fue el Top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio. Periodismo aplicado a la ecología. Periodismo aplicado a la ecología.